Un empresario viudo, muy rico, tenía un único hijo al que amaba profundamente. Ambos vivían juntos y amaban el arte, al punto de viajar por el mundo comprando arte para incrementar su preciada colección. En su casa tenían obras de Picasso, hasta del propio Rafael. El hijo creció, se enroló en el ejército y pronto fue llevado al frente de batalla. Pero al poco tiempo llamaron al papá para avisarle que su hijo había muerto mientras rescataba a un compañero. A los meses el padre, destrozado y sin ganas de nada, recibía el cuerpo de su hijo. Dicen que el padre nunca volvió a ser el mismo. Un año después, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al padre, Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo murió. Ese día, él salvó muchas vidas. Éramos compañeros de campamento y en los almuerzos o en las noches, él nos hablaba de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió el paquete. Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran dibujante, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. Con una mirada llena de afecto y profunda admiración, el padre vio que el soldado había retratado a su hijo. En ese momento, el hombre quería llorar. Si bien no se trataba de una gran pintura, ver el retrato de su hijo significaba todo. De inmediato le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Pero el soldado dijo, por favor, no me debe nada, acéptelo como un regalo. Yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los invitados llegaban a su casa para ver su famosa colección de arte, lo primero que les mostraba era el retrato de su hijo. Unos meses más tarde, el hombre falleció y se anunció la subasta de toda su valiosa colección. Coleccionistas de todas partes del mundo acudieron para hacerse de algún famoso cuadro. Estos coleccionistas habían ido preparados, sabiendo que el arte es costoso y que incluso a veces se cotiza en millones de dólares. Cuando el subastador dio inicio a la gran subasta, dijo, Damas y caballeros, damos inicio a esta gran puja artística con este hermoso retrato del hijo del dueño de esta mansión y de toda la colección que ustedes quieren. Los coleccionistas se miraron desconcertados y uno de ellos dijo, Vayamos directo a lo importante, a lo que hemos venido. Queremos ver los cuadros más valiosos. Lo siento, dijo el subastador, pero la subasta empieza con este cuadro. ¿Quién ofrece 10 dólares por el cuadro del hijo? Los coleccionistas estaban impacientes y furiosos. Para ellos, comprar un cuadro desconocido, mal pintado, a 10 dólares, era una pérdida de tiempo. ¿Quién ofrece 10 dólares? Volvió a insistir el subastador. ¿Quién da 12? ¿Quién ofrece 15? Había un silencio absoluto, mientras que, desde atrás, una voz se hizo escuchar. Caballero, dijo un hombre al que se le calculaba unos 70 años. Yo no sé si pueda participar. Yo soy el jardinero de esta casa y al ver la subasta entré para curiosear. Yo conocí al padre, conocí a la difunta esposa y vi crecer al hijo. Así que, de alguna manera, quiero honrar la voluntad de mi jefe. Yo solo puedo ofrecer 15 dólares por el cuadro del hijo. No tengo más. Al escuchar eso, los coleccionistas empezaron a reír. El subastador dijo, ¿Quién da 16? ¿Quién da 17? ¿Quién da 20? ¿Nadie? Vendido en 15 a la 1. Vendido en 15 a las 2. Vendido en 15 a las 3. Y pum, 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 repiqueteó el martillo. El anciano jardinero fue y recogió el cuadro. Mientras que el subastador dijo, Damas y caballeros, aquí termina la subasta. Los millonarios coleccionistas se enfadaron y empezaron a cuestionar. ¿Cómo que aquí termina la subasta? Falta lo más importante. Faltan las obras de arte por las que hemos venido. El subastador se puso los lentes, abrió el testamento y dijo, Señores, cuando me pidieron dirigir esta subasta, se me informó de un pedido del Padre. Expreso en este testamento. Ese pedido dice, Solamente subasten el dibujo de mi hijo. Aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. Así que el hombre que compró el hijo, se queda con todo. Moraleja. Dios nos ha entregado a su hijo Jesús que murió por nosotros. Quien ama al hijo, lo tiene todo. Recuerda lo que dice en Juan capítulo catorce, versículo seis. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Dios nos ha entregado a su hijo Jesús.